Fui la primera en darme cuenta de que algo estaba pasando. Te juro que en mi vida había visto a The War. ¿Qué está pasando, Alicia? Algo pasó durante aquellas ocho horas en las que el cielo se desplomaba sobre nuestras cabezas. Algo que cambiaba a las personas. El Incidente. Ven a tres series.